La inversión que se ha hecho consiste en una reposición de equipos servidores, software y gabinetes del data center del Hospital Regional Ambayeque. Esta inversión es una IOAR de reposición de aproximadamente $3.900.000 que servirán para implementar la plataforma tecnológica de las atenciones del día a día en todos los procesos de este hospital. La mejora es que este sistema de gabinetes de aire acondicionado de precisión autocontenido mantiene los dos pasillos, el pasillo frío y el pasillo caliente a través del sistema LSP. Esto nos da una mejor performance. Ahora otra que en estos gabinetes cada uno alberga un UPS es el sistema eléctrico ininterrumpido por la cual ante la eventualidad de alguna falla eléctrica o de un corte o de un apagón estos nos pueden respaldar. Estos gabinetes también tienen el sistema de detección contra incendio, el sistema agente limpio y el sistema antivandálico. También tenemos el sensor de aniego que entre alguna eventualidad de alguna tubería rota o que ingrese agua por debajo del piso técnico, ese también te genera una alerta, la cual es controlada también a través de la administración web de estos gabinetes. En la actualidad con este equipamiento vamos a reforzar el banco de imágenes como un primer beneficio al poblador. El poblador va a poder tener la seguridad que va a encontrar sus imágenes médicas para tener los diagnósticos preventivos y presuntivos de acuerdo a la especialista, de acuerdo a sus patologías que vengan al hospital, va a tener la seguridad de tener la confidencialidad, la seguridad y la reserva. Esa copia se hizo del servidor antiguo a estos servidores nuevos ubicados en el gabinete número 4. Y esta información servirá para investigaciones de inteligencia artificial, investigaciones médicas y otros que nuestro hospital realiza en la actualidad. Entonces el poblador va a poder tener sus imágenes en tiempo real, dado que este sistema permite interconectar consulta externa y otros a nivel vía web de sus imágenes y en consecuencia vamos a tener decisiones mucho más rápidas y efectivas. Imágenes, historia clínica electrónica, evoluciones, tratamientos, recetas, información que se va a poder tenerla y que este todo el equipo investigativo que implica en la atención de un paciente pueda tenerla rápidamente para poder salvar vidas. Vamos a agradecer a todas las gestiones, a la actual gestión del Dr. Carlos Pretel Nazario por haber apoyado en la gestión, especialmente del gobernador regional, dado que invertir en tecnologías en la actualidad es considerado un beneficio directo para la población. Oportunidad. ¡Gracias! Segunda. CC por Antarctica Films Argentina